Quiero que te pongas una mano en el corazón y me digas si alguna vez en tu vida no pensaste Che, ¿cuánto gana un youtuber? ¿Cuánto gana un streamer? Están forrados, ¿no? Tienen un montón de plata ¿Cómo hacen? Bueno, hoy vamos a detenernos a hablar de cuánto ganan los creadores de contenido Específicamente de YouTube y de Twitch También analizar cuáles son las diferencias entre lo que pasa en Latinoamérica y lo que pasa en el resto del mundo Porque creas o no, estos montos pueden variar muchísimo También siempre está bueno decir que todos los creadores de contenido tienen muchas fuentes de revenue Además de las inherentes a las plataformas, muchos te van a vender su ropa, te van a vender cursos, te van a vender un montón de cosas Pero hoy nos vamos a detener puntualmente en cuánto ganan los creadores de contenido solo por usar las plataformas YouTube y Twitch Si nosotros fuéramos a socialblade.com a buscar el canal, por ejemplo, de PewDiePie, uno de los youtubers más grandes del mundo Veríamos que cuando ellos hacen un estimado de cuánto gana el mes, el margen es muy, muy amplio De los 30.000 dólares hasta los 500.000 dólares Y vos dirás, chill, ¿por qué pasa esto? Y esto tiene que ver con lo que se llama el CPM de YouTube Es decir, el costo por mil impresiones Y esto va a variar por muchísimas cosas Puede variar por de dónde seas, por el tipo de contenido que hagas O por un montón de cosas que van a hacer que el monto vaya subiendo o bajando Pero antes que nada, para que vos puedas monetizar tu canal de YouTube Tenés que llegar mínimo a mil suscriptores y 4.000 horas de reproducción Y es por todo esto que sería muy difícil agarrar un canal de YouTube y decir desde el vamos cuánto cobra Pero en general son los mismos youtubers que en muchos casos hacen videos contándolo Viendo cuál fue su ganancia el mes pasado, de tantas visitas, etc. Así que vamos a aprovecharnos de esto y a ir haciendo una escala desde abajo hacia arriba Desde español hasta inglés y de YouTube a Twitch El primer caso que vamos a utilizar es el de Rodrigo Faez Un YouTuber español que se encarga de hacer contenido relacionado al fútbol Y es que él, con 233.000 suscriptores, ganó en 20 días algo así como 630 dólares También hay que decir que en España todas las leyes de impuestos son bastante agresivas Y se quedan con muchísimo de tu ganancia Es por esto que muchos youtubers como TheGrefg decidieron mudarse a Andorra Donde pagan poquitos impuestos la verdad Si nos pasamos para este continente vamos a encontrar a Sonia Alicia Una youtuber que tiene 520.000 suscriptores Y ella con un video que se llama Cómo crear un canal de YouTube 2019 Algo un poco paradójico porque lo hizo en YouTube Tuvo 1.161.000 visitas ¿Y con esto cuánto ganó? 1.300 dólares Un montón Pero hay que tener en cuenta que unos días antes había hecho un video Que tuvo 500.000 reproducciones y que solo le generó 14 dólares Estas son las dicotomías de YouTube Volviendo al viejo continente ProGadgetReview es un YouTuber español Que por 4 millones de visitas hizo algo así como 5.450 dólares Ahora bien de esto cuánto entra definitivamente a su bolsillo Bueno de todo eso descontada la parte de YouTube A él le quedan 3.000 dólares un poquito más Pero también es parte de una network Esas redes de creadores de contenido Bueno en este caso esta network se va a quedar con el 10% de todo lo que genera por Ads Y después él obviamente va a tener que pagar todos los impuestos que correspondan a España Ahora ¿Qué pasa si cambiamos de idioma? Vamos del español al inglés El idioma que más se habla en el mundo Bueno en este caso las revenues, el CPM de YouTube se va por las nubes Pero puede cambiar por un montón de factores Y lo primero de todo es ver el segmento al cual están destinados los videos ¿Cuáles serán los que tienen el CPM más alto? me preguntarás ¿Finanzas? Bueno finanzas tiene un CPM alto ¿Entretenimiento? No, entretenimiento no Aunque no lo creas, el CPM más alto de YouTube Es para los canales que están destinados a los chicos Al público infantil, a los más peques Pero igual en este caso nos vamos a centrar en los canales de finanzas Graham Stephan es un YouTuber millonario de Estados Unidos O por lo menos él dice ser millonario Que tiene 1.51 millones de suscriptores Y que además hace algunos videos interesantes Como un video donde muestra cuánto gasta un millonario por día Que según él son solo centavos de dólar En definitiva lo que vinimos Según él está haciendo aproximadamente de CPM De 4 a 7 dólares cada mil vistas Y claro, multiplicá esto por el millón, 2 millones, por 3 millones de vistas que tiene al mes ¿Pensaste un número en tu cabeza? Bueno, seguramente no se acerca al real Antes de decirte cuál es el número de lo que ganó en el 2019 No te olvides de suscribirte al canal Y activar la campanita para enterarte de todos nuestros videos En definitiva, Graham Stephan en el 2019 Ganó 1.141.000 dólares Solo de YouTube Este muchacho vende además cursos, vende merchandising Hace un montón de cosas más Pero solo de YouTube esta fue su ganancia No sé si llegará fin de mes, che Y vos me dirás, pero bueno, este es solo en finanzas Che, este pibe debe tener, no sé, un montón de contactos Conoce al dueño de YouTube que está sentado en un escritorio diciendo Vamos a pagarle más publicidad Bueno, no Jaime Ibáñez es otro YouTuber estadounidense Que tiene aproximadamente 300.000 suscriptores No tiene tanto Su contenido se dedica a ¿Vieron las máquinas que te venden las Coca-Cola? Las bebidas, los caramelos O le ponés la plata, elegís el número y eso Bueno, él se encarga de ponerlas en como dato en varios lugares Y ir recaudando el dinero ¿Cuánto hizo en el 2019? Tuvo 29 millones de visitas Con 300.000 suscriptores Eso es una locura Porque además no sube diario Sube uno o dos videos por semana En total, en el 2019 Teniendo menos de 300.000 suscriptores Recaudó 122.000 dólares Todo esto de YouTube Sin contar los videos patrocinados Que pueden hacer que el monto total de ganancias Se eleve unos cuantos miles de dólares más Pero basta de YouTube ¿Qué pasa con Twitch? Una plataforma donde la publicidad No es tanto lo que genera la ganancia Sino la propia gente que te mira y te apoya En este caso, salvo en publicidad Las condiciones son bastante parecidas para todos Porque el monto de una suscripción Sale lo mismo en todo el mundo Lo que va a variar es la capacidad de las personas Para comprar esa suscripción O para hacerte una donación ¿Cómo ganan dinero los streamers? De cuatro maneras Con donaciones Con publicidad Con suscripciones Y con videos esponsoreados Bueno, las donaciones se explican a sí mismas Lo importante de esto Es que el porcentaje que se queda de la plataforma No es tan grande como el que veíamos en YouTube Entonces la mayoría de esa donación Le va a llegar finalmente al streamer En el caso de las publicidades La ganancia del streamer suele ser mucho más baja de YouTube En general, vos cuando abrís un stream Tenés una publicidad al principio Salvo que tengas una suscripción a ese canal Que sea premium Pero no suele haber mucha más publicidad que ellos Todos los streamers tienen un botón Que los deja voluntariamente poner una publicidad donde ellos quieran Pero en general está mal visto en la comunidad hacerlo Y si uno la pone Puede generar la pérdida de un montón de viewers Recordemos que un streamer es como un programa en vivo No es un video de YouTube que uno puede pausar Y perder viewers significa perder audiencia Sin embargo, donde realmente hacen la diferencia los streamers Son con las suscripciones Es decir, una persona común puede seguir un streamer De manera gratuita Pero si paga 5 dólares O usa la suscripción gratuita que tiene con Twitch Prime Puede suscribirse a ese canal Y esto le trae varios beneficios Primero, tiene emojis exclusivos Segundo, no va a haber publicidad Y tercero, puede hablar en el chat En algunos casos donde solo esté puesto Para que puedan hablar los suscriptores Además de otros beneficios que suelen agregar los streamers Pero estos son los básicos De esta suscripción de 10 dólares El streamer se va a llevar exactamente la mitad 2 dólares con 50 Salvo que sea lo que se llama top tier Y en este caso se va a llevar el 70% Es decir, 3 dólares y medio De cada suscripción de sus seguidores Ahora, obviamente los suscriptores Es lo que más dinero le genera a los streamers Pero también es lo más irregular Porque todos los meses Esa persona tiene que elegir si va a renovar o no la suscripción Para que se den una idea Ninja en un momento lleva a tener 120.000 suscriptores Es decir, que ese mes hizo 423.000 dólares Solo de suscriptores Hoy en día Ninja está en otra plataforma Se pasó a Mixer con un convenio con Microsoft Que es un poquito secreto Pero que seguro le significó algunos millones de dólares En cuanto a los videos esponsoreados Es muy extenso Y probablemente hagamos otro video aparte explicándolo Pero en definitiva y en general Lo que se suele hacer Es que una empresa Te pague para que vos juegues a un juego Por una determinada cantidad de horas Los streamers están obligados a aclarar Que es un ad Que es una publicidad Que les están pagando por jugar ese juego Y el precio puede cambiar muchísimo Si a vos te miran aproximadamente 10.000 personas Que es un montón Se suele pagar desde un centavo Hasta un dólar por cada persona que te está mirando Ahora vamos a agarrar un caso en particular Por ejemplo Disguise Toast Que es un streamer que se encargó de hacer un video Contando cuánto gana Y para que se den una idea Él gana todos los meses 2.500 dólares de donaciones en promedio Que es bastante bajo 4.000 dólares en publicidad Él nunca aprieta ese botón que explicamos Es solo de la publicidad por ingresar Alrededor de 14.000 dólares de subs Es decir de la gente que paga 5 dólares para suscribirse a su canal Y 20.000 dólares de videos patrocinados en un buen mes Otra cosa que está bueno aclarar Es que no cualquiera llega a esto Esto es como hablar de los meses del stream Si vos empezás a streamear Seguramente vas a tener una o dos personas mirándote Y para que sea redituable Sobre todo en Latinoamérica Tenés que tener por lo menos una media de 1.000 a 2.000 viewers Para poder hacer lo que sería un sueldo medianamente normal Y esto es muy pero muy difícil de lograr En definitiva ¿Qué te pareció el video? ¿Lo encontrás interesante? Compartíselo a todos tus amigos Y traten de adivinar cuánto gana ese youtuber que tanto les gusta Y si te gustó el video Dejale un rico like Para que sigamos haciendo contenido de este tipo Mi nombre es Nicolás Y nos vemos la próxima ¡Chau! Cuenta boludo Tengo una cuenta que fue Diamante 2 En la sesión anterior Pelotudo ¿Cómo escuchás tu madre? Lucas Sequeire No sé cómo mierda te llamabas Hola Lucas ¡Tamba! ¡Pum! Tengojalá Gracias por ver el video.